Belén Marcos López Gamonal nos traslada a la Venecia del siglo XI desde donde partirá Costanza para proteger a su cuarto hijo que nacerá pronto. Mientras ella encuentra refugio en la corte de Constantinopla, los piratas normandos, la propia Venecia e incluso el Imperio de Bizancio buscan una reliquia muy especial. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com